Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mayra y las Chapinas. Espero que les guste este video y se suscriban a nuestro canal. Bueno, aquí está Mayra. Hola amigos, ¿qué tal? Lolita. Hola amigos, bendiciones. Y Fabiana. Hola amigos. Ya se me había olvidado su nombre. Y se me había olvidado su nombre. Bueno, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a otro video más de Mayra y las Chapinas. Pues es un gusto saludarles nuevamente. Y pues para mí, ¿verdad? Es un honor, un orgullo, ¿verdad? Volviendo a hacer otro video más, ¿verdad? Y pues el día de hoy queremos saludarlos a ustedes. Y como hoy es un día, ¿qué? Un día domingo. Donde hay quienes hacen en vivo, ¿verdad? Pero como nosotros no lo podemos hacer, entonces los vamos a saludar a través de un video. Y espero que este video les vaya a gustar y sea de su agrado. Y como hemos dicho, tal vez no nos sabemos expresar, ¿verdad? Pero ahí lo hacemos de todo corazón, ¿verdad? Hablamos con ustedes. Y pues gracias amigos por ver este video. Así es de que nuestra amiga Lolita, no sé si tiene algo que decir. Para dar la bienvenida. Que Dios me los bendiga a todos, ¿verdad? Y aquí estamos bien felices. Y con el sonido del heladero. No, es que esa campanita va porque estaban vendiendo heladitos. Por eso se oye va como que fuera una musiquita. Pero perdonen amigos, esa huya es de un vendedor que pasó vendiendo helados. Que estaba vendiendo helados. Que estaba vendiendo helados. Que está Fabiana. Ahí está nuestra amiga Fabiana también. Hola amigos, bendiciones. Espero que se encuentren muy bien al lado de sus seres queridos. Que Diosito me los guarde y proteja en donde quiera que nos vayan a ver. Bueno, pues como he dicho, tal vez ustedes van a disfrutar este video en casita. En su trabajo, donde quiera que nos vayan a ver. Esperamos que les guste. Y pues dejen su comentario y su like, amigos. Y pues gracias. Y ahorita vamos a dar los saludos a todos los que nos han comentado. Y pues acá yo voy a dar los saludos, ¿verdad? Primeramente a las personas que nos han apoyado en los comentarios, ¿verdad? Porque nosotros nos hemos dado cuenta que sí nos quieren mucho. Por los saludos que nos han mandado, los comentarios. Y siempre han dejado su like. Bueno, pues aquí vamos a dar los saludos. Rafael, saludos. Rafael Alvarenga. Felicidades. Y Alicia Morales también. Saludos, amiga. Bendiciones. Y Maggie Santana también. Saludos. Y Marvin Martínez. Saludos, Marvin. Y Alexa. Bendiciones. Adelito Pérez. Saludos para todos. El rancho, el infiernito también de Juan López. El infiernío. Sí, el infiernío. Felia Adelia Domingo López también. Bendiciones. Saludos, amigo. Edwin Samayoa. Saludos y bendiciones, amigo Edwin. Edwin. Edwin es la cosa que ha vivido. Ana López y Claudia Zamora. Bendiciones. Bueno, pues ahí les van los saludos a todos mis queridos suscriptores que nos están apoyando. Y esta luz estrella también, Juan. Todo por Guate. Todo por Guate. Y Zunki. Saludos, Zunki. Saludos. Bendiciones. Y a Matodi también, nuestra amiga Matodi. Bendiciones. Katy Rodríguez. Saludos. Saludos. Y Viviana Aguilar también. Bendiciones, amigas. También tenemos a Benita Carrizales también. Pues un saludo también, un cordial saludo a ella. Y Jessica Solórzano también. Está la familia Silva también, que ellos también nos dejan su comentario, su like. Muchísimas gracias a familia Silva, que Dios nos los bendiga. Y Cindy Torres. Saludos. Saludos. Bueno, pues esos son los que yo les mando un cordial saludo también. Y pues también acá, nuestra amiga Lolita, ella también va a dar los saludos. Solo que no se vayan a enamorar de mi gran celular. Ella también va a dar un cordial saludo a nuestros amigos suscriptores. Y a todos estos suscriptores que yo mencioné, que Dios me los bendiga y me los guarde. Y esperamos que siempre nos estén apoyando. Y muchas gracias. Y va a ser mejor cuando se haga el en vivo, amigos. Así es de que yo le dejo la palabra aquí a nuestra amiga Lola. Saludos para Chaparrita Solares. Saludos, bendiciones. Corazón enamorado, bendiciones. Saludos, bendiciones. Pascual Leiva, domingo, bendiciones. Bendiciones, amigos. Margarita Vargas, bendiciones. Saludos. Norma Gaitán. Saludos, amigos. Olivera Aniceto, bendiciones. Bendiciones, también. Bueno, pues ahí va nuestra amiga Lola, también, aunque allá. Ronaldo Luis. Saludos, bendiciones. José Moya. Moya, dice. Hola, amigos. Mamari Deleos. Bendiciones, amigas. Alondra. Saluditos, amigas. Miguel Mejía. Oh, saludos, amigos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes suscriptores. Sí, el mío. Bueno, pues ahí nuestra amiga Fabiana, también, ella tiene unos saludos muy especiales para ustedes y esperamos que ustedes lo disfruten también en su casa, en su hogar, donde quiera que nos vayan a ver. Saludos para Cesaremos Chayaxón. Saludos, bendiciones, amigo. 100% Chapin. Saludos, bendiciones. Saludos, bendiciones, también. Saludos para Enma Hernández. Bendiciones. Saluditos, amiga. Bendiciones. Saludos para Benita Carrizales. Saludos, amiga. Benita. Lía Alonso. Saludos. Bendiciones. Lupita López. Saludos, bendiciones, amiga. Romina Cortés. Bendiciones. Un saludo para ella, cordial. Saludos para Irma Lara. Saludos, amiga. Y para Ender Turcios. Saludos, amigos. Bendiciones. Bendiciones. Bueno, pues, este, también queremos dar un cordial saludo a Martita Rivera. Que Dios me la bendiga y me la guarde donde quiera que usted se encuentre, doña Martita. También a don Gaspar Luis. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga, don Gaspar Luis. También a don Ernesto, ¿verdad? Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a donde quiera que nos vaya a ver. Saludos, mis amigos. Y tal vez, pues, si se nos olvidó algún, como dicen, algún suscriptor que no le dimos el saludo, pues, deje su comentario y diga, bueno. Bendiciones también para Viviana Aguilar. Sí, así es. Yadmin también. Sí, pues, son muchos, ¿verdad? Los suscriptores que nos están apoyando. Y, pues, como les he dicho, va Silvia Murillo. También es una gran persona que nos ha estado apoyando desde el principio, ¿verdad? Y también está... Claudia Zamora. Claudia Zamora. Hola, Todi. Gracias por seguirnos. Son muchas personas que nos han apoyado. Y nosotros estamos muy agradecidos con ustedes por el gran apoyo que nos han brindado. Y, como les he dicho, mil disculpas si no nos sabemos expresar, amigos. Así es de que, no sé si Fabiana tiene algo que decir también. No, pues, ahí a toda la gente bonita que nos va a ver. Para los nuevos suscriptores, bendiciones. Y, pues, para los que no se han suscrito, los invito a suscribirse. Que dejen su hermoso like y su bello comentario. Que ahí nos sigan apoyando. Y gracias por su apoyo que nos brindan. Bendiciones. Pues, no sé, va a... Cómo agradecer, verdad, todo lo que ustedes han hecho por nosotros. Y, pues, para nosotros es un orgullo va a tenerlos a ustedes como suscriptores. Y agradecemos mucho, verdad, a todos los nuevos suscriptores que se han suscrito a nuestro canal. Y que nos están apoyando. Y esperamos de que siempre nos apoyen. Y que, como dijo, va... Dijo una amiga por ahí, va... No hay que ver para atrás, sino que para adelante, ¿verdad, amigos? Así es de que nosotros nos sentimos muy felices al compartir este video con ustedes. Y agradecerles mucho, va, porque... Sin ustedes, como dicen, no somos nada, ¿verdad? Entonces, muy agradecidos. Sí. Infinitivamente. Muchas gracias por todo, por el apoyo. Gracias a Zunqui también por estar siempre apoyándonos. Bendiciones para usted. Doña Martita Solare también. Sí, así es. Gracias. Ajá, y gracias. Gracias por todo. Algo que tiene que decir también la camarógrafa, porque ella está atrás de cámara, si ella no ha dicho nada. Bueno, pues yo tengo un saludito para Benjamín Gómez, Jazmín Solózano, Marvin Martínez, y también a mi prima Katy, también a mi prima Maite, a mi primo Iker, Stiley, a toda la familia que está por ahí. Bueno, pues un cordial saludo, dice, ¿verdad? Elisa, va, a todos los que nos encuentran por ahí. Y muchas gracias a todos los países que nos están apoyando, va. Como dicen, va, hay muchos lugares y muchas personas que nos ven. Ahí sí que de muy lejos, ¿verdad? Y yo les agradezco mucho a todas esas lindas personas que nos están apoyando. Muchas gracias, porque no solo es un país que nos está apoyando, son de varios países, de varios continentes, va, que nos están apoyando. Y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Tal vez yo me expreso así, porque yo siempre he sido así para hablar, soy humildemente para hablar, yo soy así. Y pues siempre me van a ver así en los videos, y mi forma de ser, y de Lolita. Y pues ahí van a conocer también ustedes a mi vieja. Que a veces nosotros nos entrabamos también. Ajá, igual yo. Sí, y pues ahí se van a dar cuenta. Como que la lengua, no sé cómo son. Como si la estábamos huachipando. A ver qué es eso. A ver qué es eso. A ver qué es eso, huachipando. Lo importante es que nos entiendan un poquito. Sí, así es, amigos. Y pues como les he dicho, bendiciones para todo el público que nos está viendo, va. Y también, como dijo, va, para todos los guatemaltecos también que nos ven. Y de nuestra aldea también. Saludos para todos los que nos miran, los de la aldea también. Sí, así es. Ahí sí que con Dios saludo a todos, va. Porque aquí sí que, como dijo, va, nos miramos en la calle, va, pero no. Pero le miramos las caras. Sí. Pero nosotros, adiós. No, y no sabemos quiénes están suscritos a nuestro canal, va. De aquí de nuestra aldea, va. Hay mucho. Tal vez le miramos la cara y no sé. Pero por eso nosotros vamos en la calle. Adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Camino, va. Aunque no nos contesten la cosa que nosotros hablamos. Sí, así es. Bendiciones para todos nuestros amigos. Sí, así es, va. Ay, pues, no sé si tiene algo que decir más nuestra amiga Loli. Ay, yo parezco perica en hablar, pero a veces. Pero a veces. Bendiciones a toda mi familia también, que ellos también ahí están al pendiente. A mi hermana. Así es. A mi mamá también, que a veces se ríe de los videos míos, que me dice, ay, me empiezan ahí a molestar. Bendiciones también a una muchachita que está por ahí, que siempre me mira también. Incluso que me está, ay, vieron que casi toda la semana estuve comiendo sondis. Se le pusieron a comer sondía. Y a veces que les gustó ese reto y a cada rato, ay, no, ya no aguanto, les digo. Tal vez me vayan a invitar a él. A comer sondía. Sí. Bendiciones para Vanessa, que ella siempre mira nuestro video también. Así es, amigos. Bueno, pues, amigos, nos despedimos de este video porque ya ha llegado el tiempo ilimitado. Así es, ya llegamos al límite. Bueno, amigos, espero que les haya gustado y muchas bendiciones. Saluditos a todos los que nos van a ver y bendiciones. Adiós. 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 Adiós.